Izquierda, Izquierda, Izquierda Para, 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 para Cúbrete, cúbrete con el edificio enfrente Vete al edificio enfrente, corre, corre, corre Arranca A el edificio enfrente ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cabosoriano? No, no le entendí Ya, 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 he visto que ha salido del coche Acabamos de perder un camión Sí ¿Cuándo alcanzaron uno de los camiones de atrás? ¿Estáis todos bien? Sí ¿No habéis recibido metralla ni nada? ¿O por ahora? No Vale Ahí viene alguien ¿Alguien ha recibido metralla o algo? Revisaros la espalda Bueno, hay que ver lo que vamos a hacer He visto gente salir Vale, veo Me cago en Dios con los disparos, eh Vale, estoy viendo a los nuestros que están socorriendo a alguien Lo que no sé es dónde coño está el cañón Dame un segundo No lo veo No, no, aguanta, aguanta Hay que hacer conexión con aquello Eh, poveda Haz de enlace Diles que estamos en el otro lado de la carretera Pregúntales Escúchame, es importante esto Pregúntales Poveda, detrás Soy tu sargento Baja el arma Control Vale Vete y diles que estamos al otro lado de la carretera Y les preguntas Si iniciamos un ataque por la derecha Y ellos por la izquierda ¿De acuerdo? Vienes y me cuentas Con lo que te digan Vale El chaval corre bien, eh Como para ser enlace Vale Andreu, un bolet Moveros un poquito para dentro de la casa A ver si me localizáis Toma Coge esto Coge esto Y Y me dice A ver si me localizáis eso Mientras estoy esperando el enlace Un cañón, artillería o mortero No sé lo que coño era Vamos, le ha pegado el camión Como para ser una pieza de artillería Por cierto A mí me parece que el poveda este No era de nuestra unidad, eh Creo que no Aquí viene poveda No, no, no Sí, viene alguien más Vale, me ha dicho que sí Viene también en el soldado García Que dice que si se incorpora con nosotros O se va con ellos Vale, quédate con nosotros Ellos te han dicho que van a hacer, poveda Vale Vale, vamos a hacer una cosa Diles Hay sargentos, ¿no? Sargentos y cabos Están vivos Vale Diles que comenzamos el ataque A las cinco y treinta y cinco Vale, corre Cinco y treinta y cinco ¿Por qué están avanzando? Si hemos dicho el treinta y cinco Creo que ya nos han grabado Tienes varios cortes De momento está exagerando Dame mis prismáticos ¡Eh, eh! ¡Ojo! Vente aquí atrás Vente aquí atrás Sí, sí, me he quedado aquí atrás Puede ser que en vez de entender A la hora de treinta y cinco Han dicho No, el cañón ha disparado desde la derecha ¡Hostia! ¿Qué coño? Las cotas que tenemos detrás de este edificio No he encontrado nada, eh He estado reviviendo A ver, que viene el enlace Dime, enlace Dime Me dicen que sí Que esperan en esa posición Que están ahora Y aguantan hasta las cinco y treinta y cinco Vale, vamos chavales Parte derecha Vale Hay un valle justo enfrente Dirección norte Vamos a meternos en el valle Y tomaremos la cota que hay enfrente ¿De acuerdo? De acuerdo Escucha, viene Oeste, perdón Oeste, oeste Oeste Sí Treinta y seis Vale Cabo primero Dos soldados Después voy yo y el resto Vamos, cabo Vale Vale, sí Seguid Seguid, seguid Cabo Desplegaron en abanico Dos tíos a la derecha mirando Y dos a la izquierda Vale, cabo Cuando te queden aproximadamente unos 15 metros para llegar arriba Cuerpo a tierra Y el resto se para Que he hecho un vistazo del cabo Viene, nos informa Y decidimos ¿Dónde? Izquierda Izquierda Aproximadamente Dirección Oeste Puro Muerto Muerto Vale, cabo avanza con dos soldados De la derecha El resto os quedáis en posición Pasad la voz Otro En la cresta Misma posición Muerto Otro Más, 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 más Soldado Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Ir viniendo de uno a uno Hacia mi posición Mientras cubría esa cresta Moleto Ojo, eh A la derecha del cuerpo han pasado dos Uno está caído Pero queda uno Siguiente Vamos, vamos Vamos, vamos Cresta derecha No lo veo Tomad cobertura en las rocas La derecha, señores Los hemos Había cuatro Están en el suelo Pero no sabemos si hay más Andreu Arrástrate Y tira una granada Estamos todos Veo algo y no sé lo que es Vale, veo una ¿Alguien la han dado? ¿Cómo está? Han sobrecarido Lo veo Creo que está batido Hay que bajar al cabo Al cabo Povera, eh Quedaos cubriendo Los bajamos Y ahora nos bajamos Al valle Sí, sí Estoy con él Pero No está estabilizado Povera no está estabilizado Alguien cubre la espalda Que hemos olvidado La cresta Esos son los nuestros, eh ¿Mullet? ¿Mullet? En la cresta En la cresta de detrás Están los nuestros Hayas costado con ellos Y dile lo que nos ha pasado Porfa ¿Está atendido? ¿Está estable? ¿Cabrera? Me estoy preguntando No lo sé No lo sé ¿Quién es atrás? Está Está Suriano Con uno de ellos Con Canzobre Sí, está con él Está con él A ver ¿Actualizarme sobre Sobre estado de Canzobre? No lo tienes ¿Cabrera no? ¿Cómo está? Ahí Aquí igual Povera y Canzobre Están estabilizados Vale Andreu Vale, vale Andreu y García Ir hacia los muertos Coger lo que necesites Y ojo Y cuidado ¿Vale? Suriano Quédate con ellos Vente cabrera Vamos a ver si Contactamos con estos ¿Habéis encontrado El cañón? Negativo Sargento Estamos avanzando En la colina Para tomar más visual Vale Diles que estamos En el valle de abajo Que tenemos dos heridos Que bajo Un enlace Y nos diga Cómo va la cosa Y saber qué hacemos Por favor Pido Granadas Eso pinta mal Vamos a ayudarle Sí, sí, sí Uno fuera Hostia Ha caído uno de los nuestros Con la granada Sí, donde ha explotado la granada Había uno de los nuestros Ahí hay uno Nos disparan Nos disparan Disparado yo Ah, vale, vale ¿Cómo estás, García? García García, ¿estás bien? Hostia Ocúpate Mira a ver Mira a ver Creo que ha muerto Cógele las cosas Me disparan Me disparan Me han dado Me han dado Sí Pero Retrocede lo que puedas Me han alcanzado Los dos brazos Disparan Desde nuestra derecha Arriba de cota Dispara algo Sí, los veo Los veo Cuerpo a tierra Te aviso Dame un segundo Tienen que estar Aproximadamente Unos 300 metros Ahí lo veis Voy a tener un poco más Para arriba Le das cabrera Vale Os digo Cómo van Abatidos 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 Vale Recoge Andreu Está muerto Vale Coger lo que sea útil Haría falta Coger La munición De Mosin Vale Voy a ver Cómo están Nos disparan Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Por eso Hay que rematarlo Había apartado Seguid 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 Limpiándolo Me cargo de ello Mira Aquí hay una mochila De puta madre Esta mochila Me la quedo yo Cuando veniste Cuando puedas Échate para atrás Copiado Bueno Vamos a ver Eh Hostia ¿Y los heridos? ¿Dónde está Suriano? Ah vale Vale Vamos para atrás Vámonos para allá El cabo murió Pues Beda ha muerto El cabo murió Pero Cansobre Se lo llevaron ¿A dónde? Cansobre está estable Pero Cansobre está aquí Lo tienen ahí Cansobre Está inconsciente Sigue en estado pésimo Así que no Yo creo que no levanta Vale Vamos a ver ¿Ha venido un enlace? ¿Qué coño? ¿No se han informado de nada? El enlace era yo Pero los he perdido Mira he bajado hasta abajo De la colina He entrado al Al soldado Benítez Vale Luego hemos subido Nos hemos encontrado aquí ¿A quién estaba? ¿Suriano? Yo Yo ¿Suriano? ¿No ha venido nadie de otra unidad? No Nada más No ha podido informar Se escuchaban disparos Y nada más Me cago en Dios tío Me he encontrado uno Y le he dicho que hiciera el enlace Bueno Ya llevo la placa Vamos Vale Vale Veo Veo a alguien enfrente Vale, vale Delante hay un parapeto Suriano Quédate ahí con Cansobre Sí, sí, sí No ¿Quién lleva a Cansobre? Vale Quédate tú con él Me llevo yo a ellos Vamos Y voy a llamar al teniente ¿De acuerdo? Agacharos, agacharos Sargento Colina Uf Vale Te actualizo ¿Dónde está el sargento Perea? Aquí Ah, vale Ven, ven Sí, sí Tenemos la carretera La que vamos a ver ¿Lo habéis visto? Sí Eh Dirección oeste Más o menos 18 Hay otro puesto de ametralladora Y creo que ahí está el cañón Sí, afirmo Lo hemos visto Lo tenemos localizado ahora mismo Ahora mismo estamos recibiendo Juegos Solo desde esa Cuidado Vale Pues yo tengo un herido ahí detrás Nosotros estamos faltos de sangre Pues Mira Te planteo una cosa Ahí detrás hay una piedra Lleva el herido ahí Lo dejáis con el cabo suriano Y nosotros establecemos aquí con vosotros unas trincheras Y intentamos quedarnos un grupo Mientras otro grupo flanquea lo que sea O sube aquella cota Y tomar altura Intentar batir a uno de los flancos Y el siguiente paso Mientras ellos los va curando Es que no sé Cómo contactar con enfermería Tanto a los que tenemos enfrente Como a los que están en carretera Vale, yo tiro para la cota si quieres Y me establezco por ahí Y... Pues son... Son las 6 menos 5 Pues sobre las 6 y 10 Yo creo que podríamos estar ya establecidos Quizás un poco antes Para disparar sobre el puesto este Que nos está disparando Vale ¿Vale? Vale, pues... Si ascendéis a la cota aquella Seguramente los del frente Si os tienen a tiro Van a entrar en combate con vosotros también Vale, pues cuando entren en combate Tiradle vosotros No obstante Ok El herido Lleva a tu herido también ahí Lo dejáis con el cabo suriano Y que se vaya ocupando de él De los heridos De acuerdo ¡Hombre! ¿Qué tal el viaje? Oye, ¿a dónde van esos dos? Es... El otro sargento Porque... El sargento se olvidó de coger la munición de la... La automática Vale, a ver El sargento que busca munición Eh... Vamos a la... Ahí delante hay unas trincheras En vez de colocarnos sobre las trincheras Vamos a construir nosotros otros Para tener más trincheras Y os voy a plantear lo que vamos a hacer Nos vamos a subir a esa cota Que está en dirección Más o menos 34 Desde arriba vamos a tener que batir Un... Una línea Un conjunto de trincheras Que hay del enemigo a la derecha Y luego accederemos hacia la carretera ¿De acuerdo? Vamos a juntarnos allí De acuerdo Aproximadamente campos Yo creo que sobre las seis Habremos llegado Vamos a... 6, 6, 5 A las 5 Vale, perfecto Los 5, los 5 5, los 5 Vale, pues Allá arriba Seguramente Como hemos abatido a dos Seguramente podemos recanear algo Eh... No llevamos metalladora Vale Cabrera ¿Cuánto munición tienes tú? He llevado ¿Nas más? Sí Me cago en día Vale, vale ¿Cuántos tienes? Dos, siete Pásame un par Seguramente vayamos a recibir fuego Cuando estemos subiendo Entonces vamos primero García y yo Sí Adelantado En línea, ¿vale chicos? Separados pero en línea Línea, columna Columna, perdón García, ¿tú vas de... Bien de munición con eso? García Vale, actualmente no están disparando No hay que llegar pronto porque... ¡Hostias! ¡Vale, vale, vale! Tirad, 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 tirad Aquí ya estamos tapados Aquí estamos tapados ¿Estáis bien? Sí, sí Los he visto Esto es de... La posición que tenemos que abatir Hostia Creo... Creo que el sargento Campos Está reventado, ¿eh? Ah, bueno, no Va bien la cosa García, cabrera Tirad para vosotros Mientras los demás Vamos un poco más despacio Ya teníamos que estar arriba Coño Sí ¿Seguís subiendo? Me equivoco Están tirando hacia atrás Están... Parece que están recomponiéndose Se ve que han recibido mucho O sea que... Vamos Vale, vamos a buscar buena posición Y hacemos tiro Que me voy a poner Para que me vea El sargento Campos ¿De dónde hay que buscar tiro? Espérate Veo trincheras En la cota de al lado Dime Infantería Espérate A tiempo Dime Te llaman, te llaman Allá arriba 2-0 2-0 Creo que son dos personas ¿Eh? Cubriros Cubriros con las piedras A ver Informadme que no me he enterado De una mierda Ha cubierto 2-4 y 2-0 2-4 y 2-0 Confirmo Tengo A 4-5 2-2 Sí, sí 2-2 Fincheras 2-0 Una patrulla abajo Y 2-4 Otra patrulla arriba Vamos desde aquí A la de arriba, ¿vale? Sí, sí Subir Dos Soriano Sube Soriano Sube Y García García también Tírate para arriba A los tres Mule Aquí Artillería Artillería ¿Dónde coño ha sido eso? Aquí delante justo, eh Nos disparan, nos disparan Venga, fuego contra esa cota Yo me encargo de mí mismo Venga Está bien, está bien ¡Quién! No, si no lo están es por la gracia de Dios. Mira ahí, me voy a caer en dos. Adiós. No, 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 no. No, 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 no.